Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como yo era el título del video de hoy, nos toca ver que nos trajo la Ipsy. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, Ipsy es una suscripción mensual de 10 dólares. Yo la traigo para acá, para España, por medio de un courier que se llama Chipito. En la cajita de información les voy a dejar el link directo tanto a Ipsy, si desean suscribirse, como a Chipito. Esta suscripción trae de 5 a 6 productos, pero no todos son mini tallas o no todos son tamaños regulares. Digamos que vienen mezclados. El mes de enero, esta fue la bolsita que nos trajo. La verdad es que la bolsita está como muy colorida. El cierre, como pueden ver, es fucsia. La verdad es que esto yo lo veo como, no sé, me da la impresión como tipo verano. Y todavía no hemos entrado a la primavera, pero está bastante bonita. Y es de un material que yo realmente, no sé, es un material bastante curioso. Así que nada, esta es la bolsita y vamos a ver qué nos viene adentro. Bueno, lo primero que veo aquí es... Ah, esto es un esmalte. Esto es de la marca Void. 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 Y estos esmaltes vienen libres de 5 sustancias que son tóxicas para las uñas, que los contienen el resto de los esmaltes normales y corrientes. Pero este esmalte viene libre de esas 5 sustancias. Y como pueden ver, el esmalte es este. La verdad es que el color está muy bonito. Es un vino tinto como con un toque de fresa, qué sé yo, frambuesa. Y la verdad es que está bonito. Es más, las semanas que vienen me voy a pintar de este color, porque la verdad es que el colorcito me gusta. Y me encanta el tamaño, señores, porque a ciencia cierta, ¿quién terminó un esmalte? Casi nadie, mi amor, porque eso se termina dañando, se termina poniendo duro. Así que este tamañito a mí me parece buenísimo. Usted prueba su esmalte, lo usa, no se le seca. Está fabuloso. Muy bueno, me gustó. Y lo siguiente que viene por aquí, señores, es esta crema. Esto es de la marca Cake, no, Cake Beauty. Sí, Cake Beauty. Esto es una crema corporal, aquí dice Heavy Cream. O sea, es una crema pesada. Es de vainilla y es, ah, es una loción corporal. Ok, está cerrado. Vamos a abrirla, a ver, para olerla. Señores, esto es, señorito, pero vainilla pura. Déjame un poquito. Señores, es densa, densa, densa. Wow. Wow, miren eso, qué densa es. Pero esto es vainilla pura, ¿eh? Vainilla pura, señores. Me gustó, me gustó. Bueno, lo siguiente, señores, que vemos aquí. Esto es una mascarilla preventiva. Es una máscara preventiva. Y a la vez es exfoliante. Desintoxica, devuelve el brillo a tu rostro, la suaviza. Ah, es una máscara que se pone durante 10 minutos y después se retira. Es para todo tipo de pieles. Y esto me gusta mucho. Esto habrá que ponérselo. Mira, dice que es bueno usarlo dos o tres veces a la semana. Yo, la verdad, es que nunca he probado nada de esta marca y vamos a probarlo porque me causa curiosidad. Y ya saben, mi amor, que todo lo que sea hidratación y cosas fabulosas para este rostro, a mí me gusta. Bueno, lo siguiente que vemos por aquí es este labial. Esto es de la marca Kissable. Y la verdad es que yo no conocía esta marca. Ese color a mí me suena, me suena. Vamos a ver. A este de Sephora se parece, pero el de Sephora es un poquito más oscuro. Pero déjame ver este. Este de Smashbox. Este de Smashbox, señores, son prácticamente el mismo color. ¿Sí? ¿No? Bueno, no lo voy a hacer swatch, pero porque tengo unos colores que se asemejan a él. Así que este lo voy a dejar por allí. La verdad es que esta marca realmente no la conocía. Y esta es la tonalidad 587. La verdad es que el color está muy, muy bonito. Bueno, vamos a ver qué es lo último que viene aquí. Ya se nos acabó todo. Esto es un... ¡Ay, señores! Esto es un Mary Illuminizer. Esto es de la marca The Band. Es un iluminador. Este iluminador es famosísimo, famosísimo. Yo siempre que voy a Primor, porque es en Primor que lo veo, lo miro, pero me quedo viéndolo y jamás lo he comprado. Dicen que es uno de los mejores productos de la marca. Miren allí. Y vamos a hacer un swatch. Vamos a hacer el swatch aquí. ¡Wow! Miren el glow. ¡Qué bonito! Con razón. Tiene la fama. ¡Qué bonito! Porque es que cuando tú haces el swatch, tú no notas ese potencial que sale cuando te lo aplicas. La verdad es que está muy, muy bonito. Y es como realmente... O sea, la gente dice que el glow que te da este iluminador es un glow muy natural. La verdad es que está bonito. No lo conocía. Y eso me encantó. Bueno, señores. Y estos son todos los productos que me vinieron en la Ipsi. La verdad es que tengo que decir que todos los productos me han gustado. Sí. La verdad. No puedo decir que hay uno que no me haya gustado. Me encantó. El olor de esta crema, señores, es fabuloso. Y ese iluminador me encantó. De verdad que el olor me encanta. Bueno, estos son todos los productos. Como ya les dije, manitas, a ver si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Como siempre, me lo dejan en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, en primer lugar, recuerden que hay sorteo en el canal. Si usted ya vio el video de los mil suscriptores, ya sabe que hay sorteo en el canal y tiene que participar. En segundo lugar, recuerden que si usted no se ha suscrito, usted tiene que suscribir. ¿Y por qué no se ha suscrito? Usted está tarde. Entonces, lo que tiene que hacer es, en el botoncito que está ahí abajo, el rojo, usted da clic y se suscribe. También, al lado, está la campanita. Dele a esa campanita para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.